La política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria tiene como principio al estudiante como centro. Es decir, que el estudiante debe ser el merecedor de todos estos beneficios, como por ejemplo, reciban una formación integral, tanto académica como en valores, reciban una educación que tienda la excelencia, la mejora continua, etc. Lo cual se va transformando en los requisitos del cliente. Estos son los beneficios que deben recibir los estudiantes. Por lo tanto, cumpliéndose estos requisitos, se está cumpliendo con la calidad. Y en esta misma política nos dice que la calidad se define como el grado de ajuste entre las acciones que una universidad, programa académico o carrera lleva a cabo para implementar las orientaciones contenidas en su misión y propósito institucional y los resultados que de esta acción despliegue. Es decir, vemos que la definición de calidad está orientado al cumplimiento del propósito. ¿Y qué son los propósitos institucionales? El compromiso formal que establece la universidad con el conocimiento, el desarrollo del país y la formación integral de los estudiantes. Y estos propósitos institucionales constituyen, como decíamos, el compromiso formal que establece la universidad con el conocimiento, el desarrollo del país y la formación integral de los estudiantes. Y los propósitos institucionales tienen dos dimensiones. Una consistencia externa es el ajuste a las exigencias del medio externo, mercado laboral, comunidad académica y el entorno socioeconómico. Es decir, la pertinencia y la consistencia interna, la traducción de las exigencias mencionadas en función de las prioridades y principios de la institución que le otorga mayor capacidad de proponer, innovar y ampliar la oferta en el sistema de educación superior. ¿Por qué son interesantes los propósitos? Porque, bueno, el primer estándar del modelo de acreditación tiene que ver con los propósitos. Y los propósitos orientan la gestión del programa, orientan el perfil de los docentes, el perfil de los administrativos, muchas cosas, ¿no? Y los grupos de interés tienen que trabajar conjuntamente con la organización en la elaboración de estos propósitos que tienen estas dos consistencias, la externa y la interna. Pero todo esto descansa en la cultura organizacional. En el primer modelo había un estándar, ¿no?, sobre la gestión de la cultura organizacional. El año pasado, en la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva, nos dice que el problema que tiene nuestro país es que hay una población de profesionales con inadecuadas competencias para ejercer su profesión y desarrollar investigación e innovación. Y dice que calidad es la búsqueda de la excelencia a través del esfuerzo continuo que se hace visible en la eficiencia de los procesos, en la eficacia de los resultados y en la congruencia y relevancia de estos procesos y resultados con las demandas expeditivas sociales establecidas dentro de los propósitos institucionales. Está orientado a propósitos, pero ya lo vuelve un poco más amplia la definición de calidad y tiene que ver con la eficiencia, con la eficacia, con los procesos, con los resultados y la comparación de resultados con las demandas y expectativas sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!